En el video pasado hablamos de las inalcanzables, de las tarjetas de crédito. Y el día de hoy vamos a hablar de las fáciles. ¡Hey! ¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de ese amigo y servidor, el Chihitu. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videito señores. Video en el cual en esta ocasión vamos a estar hablando de las fáciles señores, de las facilonas. Pero, ojo, cuidado, ojo, cuidadito, de las tarjetas de crédito que son fáciles de obtener. Como bien te acabo de decir, yo ya te hice un videazo hablando de las tarjetas de crédito que son inalcanzables, entre comillas, o que son más complejas de poder obtener. Si quieres ir a ver ese videazo para que entiendas el sentido de estos videazos, te voy a dejar una tarjetita por acá para que puedas jalarte a verlo. El día de hoy vamos a traer el otro puesto, el otro polo, que son las tarjetas de crédito que puedes acceder a ellas de manera fácil señores. Ojo, por fácil no quiere decir que sean malas, que puede haber alguna excepción por ahí, pero la realidad es que son tarjetas que pueden ser muy buenas, sobre todo como opciones iniciales, o si quieres disfrutar de alguna o de sus beneficios en concreto. Y también tenemos, en este caso, tres candidatas señores, o tres opciones que te pongo sobre la mesa señores. Y fiel al videazo anterior, tenemos una de cada procesador de pagos. Así que sin más dilaciones al tema, vamos a entrar al segmento Visa señores. Y en este sentido te traigo a la Hey Banco Garantizada. Es una tarjeta que, mira, si bien no te ofrece tantos beneficios, tiene un gran perk. Uno que es fácil de obtener. Como su nombre indica, es garantizada. ¿Esto qué quiere decir, Chitu? Que tú vas a dejar un monto mínimo en garantía, que puede ser mínimo de $1,500, y creo que el máximo son $50,000 o $25,000 pesos, no recuerdo. Pero tú dejas un monto mínimo en garantía, y eso será el equivalente a tu línea de crédito. Ahora, tú podrías decirme, oye, Chitu, pero pues para eso mejor uso una tarjeta de débito. No, la realidad es. La gran ventaja que tiene Hey Banco es que es una tarjeta de crédito bancaria y es garantizada. ¿Esto qué quiere decir? Que va a funcionar como una tarjeta de crédito común. Va a reportar a tu buro de crédito. Y sobre todo va a reportar como crédito bancario. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes un mal buro o no tienes ninguna experiencia, ya vas a comenzar jugando en las grandes ligas. Digamos que te vas a ir directo a la primera división con un crédito bancario. Esto es muy positivo para tu historial crediticio, tanto para repararlo como para comenzar a construirlo. Esa es la gran ventaja. Y además es que, evidentemente, si tú le das buen uso, después de un año, más o menos, seis meses a un año, te pueden ofrecer ahora la tarjeta tradicional y regresar tu garantía. Es decir, ese monto que dejas tú en garantía no se pierde, a menos que, evidentemente, caigas en mora y te endeudes y no pagues la tarjeta. Ahí sí, se tomaría de tu garantía. Pero mientras lo hagas bien, va a permanecer ahí como guardado, pendiente, reservado para que en el momento de que te gradúen o tú decidas cancelarla, puedas recuperar esta garantía. Es una gran estrategia para comenzar. Y es una tarjeta que es fácil de obtener porque, al ser garantizada, sí o sí, tú estás dejando un monto que le dice al banco, mira, no te preocupes. Yo estoy en busca de construir, de reparar mi historial y estoy comprometido a ello. Entonces, aquí está la garantía. Es Visa, señores, segmento clásico. No tiene grandes beneficios, pero no tiene costo de anualidad. Y me parece una tarjeta solvente. Yo la tengo. Bueno, yo comencé, de hecho, con mi historial crediticio bancario, con esta tarjeta, con la garantizada. Y luego me graduaron a la tradicional. Y hoy tengo la tarjeta de crédito de HeyBanco, la tradicional, que prácticamente no uso, pero, pues, ahí está reportando en mi buro, en mi historial crediticio. Vamos a la siguiente, señores. Que la siguiente es una tarjeta que... Me encanta, señores. Es una tarjeta que tiene múltiples beneficios y que es súper cool, señores. Y si estoy el día de hoy haciéndole honor al nombre, es nada más y nada menos que la moradita, la tarjeta de crédito de nuevo. Una tarjeta de crédito que es relativamente sencillo de obtener. Y también algo bien cool que tiene es que te pueden ofrecer una tarjeta garantizada. Anteriormente esto no era así, era más complejo. Era sencillo de obtener, pero así era más complicado porque a varios se la negaban. Lo cool que tiene Nua ahorita es que tiene un esquema de una tarjeta garantizada, donde si no te aprueban la tradicional, tú igual puedes dejar un monto en garantía. Y esta es mucho más flexible porque te permite aumentar o disminuir el monto de tu garantía y aumentar y disminuir tu línea de crédito, ¿correcto? Además de que este dinero que esté guardado o bloqueado en garantía te va a estar generando algún rendimiento, lo cual es chulada. Pero más allá del rendimiento, que eso no es lo primordial acá, es nuevamente tener una tarjeta de crédito con una institución importante. Y Nua a día de hoy no es banco, es una Sofipo, pero está en vías de convertirse en banco, señores. Y la verdad es que tiene grandísimas ventajas. Digo, está la cajita Nua, está la inversión de Nua, que yo te invito a que si no conoces a esta institución, le metas investigación. Tenemos muchos videos en el canal, entonces suscríbete y sigue, pues evidentemente a tu amigo y servidor de Chictu, para que no te pierdas detalle de todo lo que hacen. Recientemente, por ponerte algún ejemplo, adquirieron una empresa de inteligencia artificial, en fin, que es una gran, gran compañía. Entonces no va a reportar en tu buro como crédito bancario, pero sí es un crédito. Y además de esto, es una tarjeta de crédito nivel Gold de Mastercard. No te va a cobrar anualidad. Tiene multitud de convenios en establecimientos a meses sin intereses, que eso también es importante decir de la de HeyBanco, al ser respaldada por Banregio, también tiene grandes comercios o convenios con comercios a meses sin intereses. Pero algo que me encanta de Nua, señores, es que si tú, por ejemplo, compras algo en meses sin intereses y adelantas mensualidades, te harían un descuentazo, un descuento para que termines pagando menos. Y este descuento puede ser incluso de más del 2%, por lo cual en múltiples ocasiones puede ser incluso mucho más potente y mejor y conveniente que, por ejemplo, una tarjeta como la Tunao o, por ejemplo, alguna tarjeta como la PlataCard. En fin, que es una excelente tarjeta. Y no solo eso, sino que tiene una aplicación intuitiva, amigable, un soporte al cliente excepcional, señores. Y además de que es morada, está bien cool. Y no tiene ningún cobro de anualidad, al igual que la de HeyBanco. Entonces, son excelentes tarjetas que pueden ser tu primera opción. O incluso si ya tienes tarjetas y quieres disfrutarlas, vale completamente la pena. Yo no puedo hacer otra cosa que recomendarte la moradita de Nua, señores. Me parece una excelente tarjeta, relativamente fácil de tener. Ya sea la tradicional o la garantizada. Y ojo, estamos hablando del segmento de crédito, ¿no? Porque luego el segmento de ahorro y de Sofipo es mucho más cool también. Y por último, señores, en tercer lugar, pero no menos importante, señores. Tenemos a la Vexi American Express. Vexi American Express, una excelente tarjeta de crédito que no tiene costo de anualidad. Que también está pensada para la gente que o no tiene historial o lo quiere reparar. Y que al principio podría darte poquito crédito, pero que te van a ir aumentando de manera paulatina. Y además de eso, que te va a generar cashback, señores. Cashback que la verdad es que está súper, súper cool en tus compras, señores. Que creo que está topado 3 mil pesos mensuales. Si mal no recuerdo. Es una excelente tarjeta. Es una tarjeta respaldada por American Express. Así que contamos con algunos seguros. Y también contamos con acceso a meses sin intereses. En todos los lugares donde American Express tenga meses sin intereses, esta Vexi American Express los tiene. Además del Vexi Cashback. Y como te digo, sí tienes que pagar una comisión por apertura, pero es un pago único. Esto no es garantía. Es una sola comisión por apertura. Y ya de ahí no te va a cobrar absolutamente nada de anualidad. Es una muy buena tarjeta. Es una tarjeta Infoless. Es una tarjeta que tiene su tarjeta digital en la aplicación. Funciona y funciona muy bien, señores. A mí me encanta. Y de hecho, si tú quieres solicitar ya sea la NUO, en este caso la Vexi American Express, vas a encontrar los links de referido allá abajo. También creo que hay link de referido de HeyBanco. Entonces, si lo logro tener, también te voy a dejar por allá abajo mi link por si alguna de estas tres tarjetas te es de agrado, te es de interés, señores. Con estos links de referido, evidentemente, apoyas al canal. Y además de eso, obtienes tu tarjeta más fácilmente. En el caso de la Vexi, por ejemplo, podrías comenzar ya de salida a generar el 1% de cashback, comenzando en el nivel avanzado, señores. Entonces, es una tarjeta que a mí me encanta. Siempre lo digo, Vexi Amex es una American Express Infoless. Ni siquiera mi American Express platino de servicios es Infoless, señores. Y la Vexi lo es. Lo único que le falta, y a eso sí se lo pediríamos, es la compatibilidad con Apple Pay. Que, por cierto, NU y HeyBanco sí lo tienen, pero esta no lo tiene. Entonces, pues, una por otra. Hay que estar cargando con el plástico. Pero la verdad es que está chulada, señores. Y estas tres tarjetas, pues, son esencialmente las fáciles de obtener. Pero no por ello, como acabas de escuchar, son malas tarjetas. Para nada. De hecho, considero que si tú traes un burón manchado o quieres reparar tu historial, lo considero muy, muy viable. Ya sea Vexi, ya sea HeyBanco o NU. Mira, de las tres para reparar buró, la que menos te recomiendo es NU. Porque NU podría decirte, ni aunque, o sea, aunque te pueda dar la garantizada, no te la voy a dar porque traes mal buró. Si tu idea y si tu tirada es reparar el buró, vete mejor por Vexi o vete mejor por HeyBanco garantizada, señores. Pero la realidad es que si tú vas a empezar tu historial o quieres una tarjeta de crédito porque dices, yo no sé por dónde empezar, quiero algo fácil, quiero algo sencillo, cualquiera de estas tres te garantizo que te va a hacer tener una buena experiencia. Pero eso sí, hazte las preguntas obligadas. ¿Voy a desquitar beneficios? ¿Cuál me ofrece más? ¿Cuál se adapta mejor a mi estilo de vida? Y con eso vas a ser capaz tú de tomar la mejor decisión para ti y para tus finanzas personales. Tú déjame allá abajo un comentario. ¿Estás de acuerdo con que estas son las facilonas? ¿Agregarías alguna otra? ¿Hay alguna otra que te parezca interesante, que te guste, que te llame la atención y que crees que sea fácil de obtener, señores? Háganme saber sus impresiones y sus comentarios allá abajo. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos de finanzas y de tecnologías, señores. Y también les recuerdo seguirme en mis redes, en Insta, en Face, en TikTok, en Threads, en donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y de valor para ustedes. Señores, este fue el videazo con las facilotas, las tarjetas de crédito que son fáciles de obtener y que además de eso nos dan beneficios para nuestras finanzas. Es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye. ¡Gracias! Y ya la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.